así es que vamos a continuar aquí recorriendo la calle que va hacia cesori ya que vamos a compartir algo más con una familia estamos muy contentos de estar aquí nuevamente frente a sus pantallas y esperamos que nos dejen su like ahí por favor esperamos que les guste este vídeo saluditos para todos para todos no podemos decir los nombres porque son muchos gracias a dios aquí vamos no es que quieren caminar con nosotros vámonos miren si no están si no están suscribidos si están empezando a ver nuestros vídeos pues suscríbanse y véanlos porque se los ayuda y denle like para arriba no para abajo gracias están pasando los mototaxis allá vámonos continuamos vámonos vámonos gracias a nuestra suscriptora doña ilma barrera estamos aquí para acercarnos a una familia vámonos vámonos chula de casa si no aquí hay flores h hay gilotes aquí todavía está lloviendo todavía llueve Buenas también, es pura la que tengo yo, es pura la que tengo yo, allá está mi tío Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Alú? Ahí está, miren, bonitos los adultos ¿Hay flores? Esas sí que son flores, pero son de monstruo Pero él ha venido a pasear o también vive aquí? No, es que está trabajando genuino Yo, Isaías Portello Isaías, ¿va don Isaías? Qué bueno venir aquí a compartir con la familia La niña Celia y la familia cuentan con este líquido que es tan importante, que lo vean Proyecto de agua potable en las comunidades aquí en San Luis de la Reina Es una dicha, hermano Qué chispita, ¿te vas a bañar o qué? Niña Celia Emilio, Odilio Odilio y Emilio Pero me gusta que él es bien atento a ver cuando nos ve que venimos ¿Qué tal? Bien ¿Todo bien? ¿Estaba dormido todavía? Está algo fresco hoy, ¿verdad? Ah, pero ha estado alentadito ¿Y usted? ¿No ha ido a bañar al río? No A cada rato van a bañar, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, nosotros les traemos unas cositas aquí A la familia, a niña Celia Pero niña Celia no está muy malita de salud No, hasta la vez no, es solo este pie que no se me cincha ¿Qué le pasa al pie, niña Celia? No, es que me depende del corazón mismo ¿Se le pone inflamadito? Sí, sí, vamos a ver Sí, lo tiene inflamadito ¿Cómo decías al médico, niña? Queda la anjuela Para yo poder ayudarle Queda la anjuela Queda la anjuela, sí Pero bueno Pero tiene su medicina Sí, eso sí que estoy tomando Que traje de allá Vea la montón de pastillas ¿Sí? Unas en la mañana, otras yo tarde Y otras por la noche Ah, de veras Vaya, niña Celia Nosotros venimos a entregarle una ayuda este día Está bueno, gracias Aquí mi familia trae un paquete de alimentos Ok, gracias a la suscriptora Niña Ilma Barrera Así es que aquí estamos, niña Ilma Con la ayuda que usted mandó Le traemos aquí lo que usted dijo Que trajéramos un paquetillo de alimentos Y le traemos pancito En total, en total Doña Ilma nos mandó 40 dólares De eso compramos pues lo que traemos aquí Pues mire, le traemos pancito rico Mire, para que tome café Para que en la noche o más tarde A la hora que usted quiera Aquí viene el café, mire Gose un poquito de café Aquí viene el café, el azúcar Para que escuche eso ¿A ver cuál es el café? ¿Se lo pongo ahí? Aceite, arroz, frijolito Macarrones Macarrones Aquí, permíselo Ahí en la mesa lo vamos a poner ¿Ponga el pancito aquí? Vale Y aparte de esto Aparte de eso Este Le voy a dar aquí 25 dólares a Doña Celia Ajá Volvemos a repetir Y ahí nos quedó algo Este No, no No, nada más Voy a entregar aquí, mamá Cuéntame, niña Celia ¿Hay dos billetes de a 20 ahí? No De a 10 quiero decir De a 20 Sí, de aquí están 20, mire Vaya, 20 Contemos Extiéndalo, niña Celia Vaya Vaya Contemos Ahí hay 20 21 21 22 23 24 25 25 Gracias Le agradezco mucho Gracias Doña Ilma se llama la persona que está allá en Estados Unidos Ajá Y que dijo que quería regalarles el paquetito de alimentos Sí Y también esos 25 dólares Y esa señora es de aquí o de dónde es esa señora Ella es originaria de nuestro pueblo De Nuevo Edén De Nuevo Edén Ajá Pero está en Estados Unidos Lo que pasa es que ella La ha miraba usted en los videos La ha mirado a usted en los videos que nosotros grabamos Sí, sí, sí Y como pues allí Ella ha querido aportar eso para ustedes este día Para toda la familia Pero le agradezco mucho y Dios la va a socorrer ahí donde quiera que amas Ahí la va a mirar Aquí va a ver sus agradecimientos Sí, sí, está bueno Nosotros también le agradecemos a las personas que le mandan una ayudita a alguien Sí, sí, está bueno Porque en estas zonas es difícil la situación Así es que es difícil Sí, sí Pero gracias a Dios que hay gente de buen corazón Sí, 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 sí De buen corazón Solo le pedimos que hay verdad en sus oraciones lleve a todos nuestros hermanos que están allá alejados Sí, están alejados allá Dios los va a socorrer y les va a ayudar a ellos Sus mentes, sus cositas Fíjese niña Celia que allá en Estados Unidos también hay dos esposos Que ellos miran los videos de nosotros Y hace poco nos mandaron una ropa Para que nosotros este Demos algo a alguien Así es que le traemos esa bonita camisa mire niña Celia Désela mi amor Désela en orden Dianita ¿Y esta camisa? Extendela mamá por favor Tal vez le queda a niña Celia Sí, 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 me quedan Esta es como unos bien pechitos Está, bien bonita está la camisa Bien bonita Para que niña Celia la pueda usar Ese es un suéter que es un poquito como fresquito, tranquilo Yo creo que se lo manda a niña Celia y usted para que lo utilice cualquiera de los muchachos Sí, está bueno ahí Cuando ellos tengan frío ahí cualquiera la puede utilizar Tiene una milpa yo digo Flores, mira como hay Dianita Mira ¿Cómo se llama ese jardín niña Celia? Ese se llama ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Sepulcro ¿Sepulcro? Sí, con las bandejas de abajo Abunda niña Celia Abunda niña Celia Lo mandan a poder de niña Celia Y luego está De nuevo está A los días viene de vuelo Sí, pues le vamos a llevar una ramita para reproducir este tipo de planta floral Sí Es que aquí a mi mamá le gusta sembrar sardines Sí, hoy aquí venía don para cortarlo Vestas y puesta ya se adelantó No, es que él va para la milpa Va para la milpa Oh, que va Buscar un ayote ¿A buscar un ayote? Es que le vayan a buscar malo Ah, gracias don Elber Para dejarse a don Elber Sí, a lo mejor sí Sí, la carretera que va para Gesson Sí Ya encontró aquí Está bien, pasamos Sí El rilazo en la arca Sí Por ahí pasa el río Estamos de regreso Mi hormigue Pero qué bueno que ellos cosechan Lo que se puede cosechar acá, miren Como está, ve Allá se está formando otro Y es aquí que está ya Bueno ya Ya voy a trabajar yo Yo ya voy a trabajar un ratito Ya fue a sudar Sí Ya fuimos a trabajar ¿Qué hormigón? No, es que las hormigas hallaron Mi hormiguebe ¿Sí? ¿Sí? Ahí está abajo ¿Ah? ¿Con este? Ya te vino Lleve dos para que después No Niña Celia Yo digo que eso es de gente No, no me voy a caer No Oh, aquí está don Elber Primero, dice la niña Celia Nosotros le agradecemos Don Elber Que Como se llama Como fruto de su trabajo Nosotros también podemos Allí comer Los ricos ayotes Ahí está lo que llevamos Nos regala la familia El daca ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Verdad, Dianita? ¿A qué haber disfrutado? La Dianita está comiendo Ah, no, hombre Viera Viera cómo lo preparamos Sí ¿Aquel que notió aquel día? Le echamos Bastante dulce Ajá Y quedó riquísimo Pasamos toda una tarde Comiendo y amanecimos Disculpenos que no les grabamos un video Se nos olvidó Pero hoy les prometemos Que les grabamos un video Sí Para que vean que Nos acordamos de Dianita Celia Que está comiendo la lluvia Una bendición llegar por aquí Así es Cinco varones Sí Y dos hembras Estuvo en la Centro de los nietos Pero él Uno de ellos falleció Sí ¿Hace cuánto falleció? ¿Cuántos años hace Que se murió? Catorce ¿Catorce años hace? De veras Permítame, permiso Otro Otro Dios guarde Gracias a don Elmer Y a don Don Luis Don Isaías No Don Isaías Don Isaías Gracias don Isaías Hoy llevamos cosecha Así los llevamos Bien tranquilos Como es el arquito Así es que para los que pasan pidiendo ayote Vamos a tener Es que por allá Acostumbran niña Celia Y de todo Les cuento que Acostumbraban antes que pasaban El 2 de noviembre En la noche Pidiendo ayote Almas somos del cielo Venimos ¿Ya había escuchado decir eso a usted? Sí, sí, sí Así que decía Almas somos del cielo Venimos Cayotes pedimos Y la gente verdad Usted que ponía los platos A jueves En las tejas Para que llegaran las ánimas Son verdad Dios es usted Sí, sí Eso no lo logré mirar yo Ah, no Aquí sí ponían las platadas Las platadas Ya las ayote cocido Cocido en mi lado Para que llegaran las ánimas Y lo ponían ¿Dónde? En las tejas En las tejas En las casas ¿Pero eso era en la noche? Sí, no De noche Y ahí Supuestamente Ellos creían que llegaban Sí, sí Que llegaban las ánimas ¿A cómo era ayote? Sí, sí De verdad Pero a ver si sería verdad Sí, cabal Sería algún vivo Que llegaban ¿Puede decir Si haya sido Algún vivo? ¿Nombre? Sí Ya decían que eran las ánimas Y ya decían que eran las ánimas Sí Ahí traemos Aquí los vamos a llevar Entonces Pues a las personas Que nos ayudan En este video A ayudar a la familia A doña Irma Barrera A toda su familia A todos sus hijos También queremos saludar Allí a Henry ¿Verdad? Amigo de niña Irma A Henry Ventura A niña Ángela Son personas De quien niña Irma Pues a veces nos cuentan Nos habla bonito Y cosas así Así que saludos Para todos Este Nos vamos a despedir De aquí De la familia Niña Celia Nos da gusto Saludarla Le dice a la niña Irma Esos ayudos Y a todas Su familia Y a sus amigos También Gracias Le agradezco Muy socorrer Dios siempre está con nosotros Dios siempre está ahí Con ustedes Y con todos nosotros Gracias por todo Muchas gracias A ustedes también Gracias suscriptores Por acompañarnos En cada video Se nos cuida Nosotros nos vamos a despedir Y será Hasta la próxima Le voy a regalar Unos pinallitos Mira Aquí don Isaías Dice que también ¿Aquí lo vamos a llevar? Sí Sí Porque no le van a deshacer Aquí lo voy a llevar No, si no así Está bien Si no aquí Lo hubiéramos echado Delicia Ya les vamos a mostrar En el camino Cómo están de ricos Me cayó uno Recojan Vaya está bien Aquí lo voy a Ya que me da la bolsita Gracias don Elmer Sí Vaya así Vaya No, así Así está bien Verdaderamente que Nos sorprenden Estos muchachos Nos están regalando Vineo Yo ya le Con todo gusto Con todo el gusto El mundo Yo se los pagaría No No Ay, lléveses Sí Qué bendición Sí Qué bendición Llevamos este día Porque fíjense Que yo soy De un modo Que yo no me gusta Vender elote Sino que hay mujeres Que me buscan Regaladito 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 Sí Vaya Vaya más Abondando Las cosas de Dios Dios va a bendecir Su cosecha Todos sus frutos Dios le va a multiplicar Porque yo cumplí con las cosas de Dios Para que cuando uno regala No hay que decir Yo regalé Me buscan jilote Yo estoy regalado jilote Qué bueno Miren Ese es un buen gesto Sí Dios le va a bendecir siempre Por ese gesto bonito Sí, porque siempre El Señor me ha reconocido a Dios Sí Verdad Los felicito Y muchas gracias nuevamente Dios le pague Ah, está bien Muchas gracias 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 Gracias